Para mí es clarísima la malversación de controles públicos, lo mismo que lo de Oscar Puente, que estamos valorando también interponer una querella contra él, por lo que hizo ayer. ¿Por qué quiere poner la querella? Porque Oscar Puente ayer dijo que ha encargado medios públicos para que investiguen y hagan un informe sobre las opiniones que tienen de él y si es feo o qué insultos hay. Y entonces le preguntó Carlos Alsina si eso tiene algún interés para los ciudadanos y él dijo no, no tiene ninguno, pero para mí sí, con lo cual está admitiendo claramente que está utilizando recursos públicos para fines privados porque a él le interesa saber qué insultos le están profiriendo, pero eso no tiene nada que ver con el interés público. Volvemos a lo mismo, vuelve a ser malversación de caudales públicos, pues estamos volviéndolo a valorar. Si solamente le interesa a él saber si le insultan y está utilizando medios públicos, pues eso creo que es claramente nuevamente malversación de caudales públicos.